Siempre me la llevo a los bares y donde hay de juego Se me ven con las plebitas pisteándome y con dinero Empilándome una lata y con la banda me amanezco Yo no presumo mis selfies pues con eso no me quemo Me gusta que me le toquen con los ojos bien trineados Para hablarles en inglés yo no necesito estudiarlo Porque ando bien tope y me la madre ando bien rato Y ambresada y con la cabo chaca y mis desboteas la melas acabé Me siento alterado, un poco mareado, espero y me entienda vestido más raro Nomás se me pega siendo atravesado y un poco pasado Yo nunca me rajo Aquí sigo pisteando Me gusta que me dé el sol y con los ojos bien trineados Para hablarles en inglés yo necesito ni estudiarlo Porque ando bien tope y me la madre ando bien rato Y mi rato bien trineado y con la cabo chaca y mis desboteas la melas acabé Me siento alterado, un poco mareado, espero y me entienda vestido más raro Nomás se me pega siendo atravesado y un poco pasado Yo nunca me rajo Aquí sigo pisteando Aquí sigo pisteando Yo nunca me rajo Pero no puedo aguantar que yo... ¡Que sigo pisteando! ¡Que sigo pisteando! Gracias por ver el video.